Atento en lo que fue la primera y única llegada Y se equivocaron, Sánchez en salida Y le queda a Verdi, Verdi y el primero, Cuesta ¡Gol! ¡Cuesta! ¡De Belgar! Apareció el goleador Su víctima favorita Apareció Bernardo Cuesta Para abrir la cuenta ¡Se equivoca! ¡Se equivoca! En la salida, Aarón Sánchez Y estas malditas ganas de querer salir jugando Recuperó Cuesta allá adentro Gol, apuesta total Para ganar, hay que creer Cuesta, de derecha para adentro, Carolina Sí, y de un error Encuentra a un jugador que ya había anunciado Que tenía muchas ganas De convertir hoy, lo había probado desde larga distancia Desde afuera del área Intentando sorprender y ahora lo hace En esta jugada individual Antes de abrirse tanto hacia la derecha Remató Y encontró el espacio arriba De las manos de Limusín Impresionante El golazo que acaba de marcar Cuesta Merecía Melgar Ir en diferencia de goles Lo hace a través justamente De Bernardo Cuesta Lo tiene alquilado a Cantona Canal exclusivo de Movistar TV Del gozo que acaba de liberar authenticidad En indemnismo Aspen Y E En 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 en